Esos caporales Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Que no quede huellas, que no y que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no y que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no y que no Si lo más precioso yo te di Para convencerme mejor que yo Ahora para siempre te perdí A gustar mi negrita Esos caporales, siete y medio Música Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón A mi pobre corazón Música Y una fiesta Y una fiesta Y una fiesta Música El amor se pesa En una balanza El que menos pesa Pierde la esperanza Pierde la esperanza El amor se pesa Pierde la esperanza Cuando yo me vaya De tu lado Música ¡Oyeme! ¡Francisto! ¡Francisto! ¡Ven, yo, 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 yo! ¡Cantio! Cuatro estamos en tu puerta, sigo ahí sí Y los cuatro te queremos, sigo ahí no ¿Quién será tu palomita? No siento yo Cuatro estamos en tu puerta, sigo ahí sí Y los cuatro te queremos, sigo ahí no ¿Quién será tu palomita? No siento yo ¿Qué estarás haciendo en cama caliente? Y yo, pobre desgraciado, sigo ahí sí Dándome dita y con dientes, sigo ahí no ¿Quién será tu palomita? No siento yo ¿Qué estarás haciendo en cama caliente? Y yo, pobre desgraciado, sigo ahí sí Dándome dita y con dientes, sigo ahí no ¿Quién será tu palomita? No siento yo Ay, 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 ay Vamos Antonio Rubén Negro Los dos, mi amor Dos, mi amor Me estás queriendo, me estás adorando Y al mismo tiempo, vidita, me estás engañando Me estás queriendo, me estás adorando Y al mismo tiempo, vidita, me estás engañando Fuerte nos vamos a chunquear, hasta más no poder Y a la hora del matrimonio, he de ser mejor Fuerte nos vamos a chunquear, hasta más no poder Y a la hora del matrimonio, he de ser mejor Así hay que ser, así hay que ser, y de la vida gozar Así hay que ser, así hay que ser, y va la vida feliz Y un bebé, ya nos pasó Que se acaba, se acaba Que se acaba, se acaba Y a la hora del matrimonio, he de ser mejor Y a la hora del matrimonio, he de ser mejor